Pozo negro de Cataluña Corsarios fascinados, ciudad condal Bombonera, agusanada Sede olímpica, episcopal Nido podrido de galerías Y de artistas, primer muladar Fachadas limpias, el horrible olor El horrible olor se extiende ya No sabemos, no, no sabemos volar Somos condes de Barcelona No sabemos, no, no sabemos volar Somos condes de Barcelona Así moscas y cucarachas americanas Acudirán al consomé Más moderno, al cobijo de putrefacción Abanderada de lo pasajero Escenario de falsedad De cultura, de escaparate Gran pocilla de caridad No sabemos, no, no sabemos volar Somos condes de Barcelona Somos condes de Barcelona No sabemos, no, no sabemos volar Somos condes de Barcelona De Barcelona De Barcelona 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 Ya está No sabemos, no sabemos volar